Hola amigos como andan, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos con Antonio el carpintero Que pasa chavales, como estamos? Y en el dia de hoy estamos haciendo una colaboracion de un Argentina vs España en KeyDrop Que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una batalla de cajas, en cada canal vamos a apostar 10 dolares Y el que mas ganancias saque en las cajas, que primero va a ser mi video, que vamos a hacerlo aca Y ahora cuando terminen este van a tener que ir a ver el de Antonio, que va a ser la vuelta por asi decirlo Y se va a ver quien gana o pierde el reto El perdedor del reto va a tener que sortear un arma de aproximadamente 3 dolares Con lo que logremos en el video Antes de empezar el video, lo voy a hacer acordar que en la primera linea de descripcion tienen un link Que es el de KeyDrop, que van a tener 0.55 centavos de dolares gratis Y un 5% de bonus extra en su deposito O vienen aca a Promoten al Code y ponen el codio ASILUM Ok, estamos aca en el evento de navidad, con 630 regalitos y 475 monedas de oro Voy a abrir la moneda de oro, pero esto es, obviamente no tiene nada que ver con el video Lo voy a rayar aparte, para que no haya diferencia en las cajas Porque si no, pobre el carpintero, vaya, va a ir indeventada No, no, no Uh, 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 te ha quedado tieso, te ha quedado tieso Sí, ahí, ahí Bueno, tú, aunque va a empezar, tú, aunque va a empezar Va a tirar de navidad Ahí Me parece bien, me parece bien A ver si tenemos... ¿Te gusta tirar caja esta o que... Y la verdad abrí algunas y me gustó bastante Miras, esta se pasa Acá no... La Elite Bull muchas veces suele soltar de 1.29 A mí no hay un par de veces más soltarla de 1.29 La Faisen pagó la caja y esta fue perdida No, no dio mucha ganancia Sacamos 0.70 de un dólar Quedamos ahí, más o menos Vamos a ir con la Isla Vamos a abrir tres Islas Una caja que, la verdad, que a mí me encanta, sinceramente Suele dar mucha ganancia Daría bueno a meter una Fronsai Mystic Al principio, al principio me acuerdo yo que daba más Ay, mira dónde se quedó 39 centavos Empezamos muy mal Hasta ahora ninguna ganancia La estampada de Asiru Se viene, se viene la estampada Sí, no, yo me voy perdiendo hoy Vamos a ir con la Terrorist A ver dónde está Acá está, 2 dólares 80 Tira fuerte, tira fuerte Sí, esta caja a mí me quiere mucho o me odia mucho Vamos a ver si hoy hay suerte A mí me pasa eso con la Toxic, Asiru A mí me pasa eso con la Toxic Sí, porque o te suelta la de 5 pago Que suele ser la Isaac O la P90 Ahí, ahí va a estar 3 euros 2 Ah, no Perdió 80 centavos En Battlescarred A ver el otro estado, cómo era Bueno, también World War perdias Pero después mínimo al güero Sí Era una locura Bueno, hasta ahora nos quedan 5 dólares A ver cómo vas a abrir Mejor que voy a abrir 2 Toxic Puff, puf No vamos a jugar Aquí, como te suelte Como te suelta la Trigon y la Isaac Sí, sí, sí Yo creo que no lo estoy trampando Sí, pero las que más suele soltar son la Isaac Pero lo malo es que ahora está soltándola mucho la de 40 céntimos, tío Antes soltaba siempre la de 5 pago Y estaría bueno que me tire un acumicho Una Kai Herdnet Vamos, 2 Toxic Entonces yo ya ni hago vídeo, ¿no? Yo ya ni hago vídeo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Ojo Hijo de puta Qué suelta 6,81 de 3 Perfecto Esta casa Como que nos salvó del pozo Increíble Nos quedan 1,62 Voy a abrir esta Snowman Para terminar Van a quedar 2 centavos Pero No pasa nada Última cajita Del video Del reto Frená Estampa, estampa Esta estampa, sí Pero viene con regalito 2,34 Adiós Me salvó el factory Bueno, vamos a ver con cuánto tenemos A ver Yo creo que ha salido con 11,50 12,20 En caja no vamos con profit Ok Muy bien eso Ahora tienen que ir al canal del carpintero Para ver quién ganó el reto Y quién va a sortear el arma Yo ahora lo que me queda Voy a abrir los regalitos Del evento de Navidad Y voy a upgradear las armas Pero esto ya es Exceptuando del reto Obviamente voy a sacar por las dudas Un arma de 3 dólares Por si de casualidad Tengo que llegar a sortearlo yo Y si no tengo que sortearlo yo ¿Cuánto era exacto? Eran 12,40 ¿Cuánto era exactamente? 12,20 12,20 Sí No, 12,20 No me robé Es difícil pero no imposible Está complicado, ¿eh? Vamos a agarrar esto Dalil Ah, no sé Me ha hecho un petardo Ahí está Bueno Estas cajas así de regalo A ver cuánto teníamos Teníamos 12,20 Sacamos Bueno, un dólar más gratis No está mal A ver, vamos a sacar los sucrales Vamos a sacar algo ya de 3 dólares Ahí Bueno, yo a lo mejor Y si no puedes sortear la SG Tirex 2,47 No está mal Y el llama que va a tener Carre Es medio feita Esta Hydra Esa arma me encanta a mí Me parece súper bonito Esa entra Yo es que Yo es que creo que sé Cuando entra y cuando no Yo no Todavía le erro un poco Me confundo con Skinclav y le erro Bueno, por las dudas Ya tenemos sorteo ¿Qué vas a decir, Carpe? Cuando va muy rápido Cuando va muy rápido No te la suelta Pero cuando va lentito Te la suelta, tío Sí, puede ser Puede ser Ahora tenemos Fíjate, fíjate Vamos a tirar una locura Así Yo creo que es derecha, ¿eh? Sí, de la derecha Igual no llegaba No, no, se iba Se iba, se iba Bueno, al tener difícil Y el 2,20 de arriba Tienes que sacar de eso No, no, yo veo Que está demasiado complicado Porque mi cargentina No pagará a los españoles Pero nada Ah, pero el porcentaje que era Y los sucrales No estamos teniendo mucha suerte Que digamos Bueno, yo creo que sigues en profit, ¿eh? Sí, sí, debo seguir Pero este pavo tiene Sí, pero Si pierdo este Estamos en problemas A ver Uh, esta es hermosa 47 Está guapa, tío Izquierda o derecha Qué presión me estás dejando, cabrón Sí, ¿no? Le pregunto a mi novio Que está aquí al lado Pregúntale, a ver Derecha o izquierda Izquierda Izquierda, izquierda dice Confío en ella ¿Sabes qué va? Frená Toma, toma, toma Increíble Después de mandar el dinero por Paypal, ¿vale? Gracias a esto Tienen que ir al canal de Carpintero Y suscribirse Decirle que vienen de la parte de Asil Y darle las gracias Porque no salgo de lo grave Ojo A ver Una cumicho Y ahora te la puedes dejar un poquito más ¿Vos decís? Yo creo que es derecha ahora, eh Pero yo no sé qué decir Uh, ¿un por cinco? Quita una Uy Te la estás guando Que te cagas Una locura más Una más locura Yo no tendría que hacer esto Pero estoy un poco loco Hombre, se le va la pinza a la Asil No, vamos a abrir Pero bueno Ah, sí, una de uno y medio Y una de tres Así que pasa Bueno, también hay que decir Que está en garancia, ¿sabes? Uy, así ya tengo diez dólares Que está en garancia No pierdo nada Si no me sale nada Por eso Bueno, y tienes también el sorteo Y el sorteo encima, ¿verdad? 88 Que hidro, últimamente está muy regalón Che, no llevo por centavos ¿Qué hice? Ahí voy, hice mal Una cuenta no me da No, que Tenía 4,38 creo Uh, pensé que tenías 4,58 No pasa nada Bueno, vamos con esta Yo tengo confianza Que me va a salir una redline Acuérdense, ¿eh? Mirá ¡Ferno! Igual es ganancia, ¿eh? Dios, te digo Bueno, no está mal, no está mal, ¿eh? Ah, y embate en Scarred Igual es ganancia Pero embate en Scarred Pensé que... A mí yo me la he dado soltar A mí esa va a ser Me ha llegado a soltar A ver si te pago Esa Sí, en Factorinio vale Como digas, más o menos Algo así me soltó a mí Uh, está estampada Pero vamos a hacer algo ¿Te la vas a jugar o qué? A ver A ver Voy a sacar un 40% Más o menos Una decimator Vamos a sacar Uh, mirá esta Una vez a la Space Oh, bueno Yo es que no uso ese arma Por eso te digo Yo sí uso mucho la SG Llega, llega, llega Entra Sí Entra, entra Mirá, vos dijiste que cae a la derecha Increíble, justito Pero escúchame a Silur Me va a tener que mandar dinero a mí por Paypal Sí, te voy a tener que transferir yo a vos ahora A ver Ahora ya Esta la pierdo seguro Gané mucho ya Esta ya es la de la avaricia Esta ya es la de la avaricia Sí, sí Y si la vendo ¿O la retiro? No, no, no vamos a contestar No vamos a contestar Con 19 Yo creo que si la vendes Se te va a hacer video y amura Por eso sí Espero que les haya gustado el video Acuérdense que ahora tienen que ir al canal del carpintero Y ver qué pasó en la vuelta del video Que lo tenéis por la descripción Obviamente tienen el canal del carpintero en la descripción Con el video también Acuérdense que para participar de los sorteos Igual el carpintero le va a acordar Le va a hacer acordar Pero tienen que suscribirse a ambos canales Darle like a ambos videos Y dejar un comentario En la cajita de comentarios Obviamente del video del perdedor Ahora sí, carpintero Gracias por venir al canal Espero que les haya gustado el video Nada, gracias a ti Por dejarme oírme por aquí No, gracias a vos, carpintero La verdad, muy copado Argentina, España Vamos a ver cómo termina Y nos vemos en el próximo video Adiós